Eso era el objetivo, intentar llegar a un nivel muy alto, pero sobre todo mantenerse. Creo que detrás de todo lo que se ve hay mucho trabajo, mucho sacrificio y por eso ahora, después de dos años, he estado al nivel que he estado estos dos años y esperamos continuar. Bueno, de estos dos años, antes el nivelazo era siempre importantísimo, porque Alejandro Grimando, recuerdo que la última lesión que tuviste fue como una cobalgia, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué hiciste para...? ¿Te consagraste, hiciste alguna cosa, te conjuraste para no tener ya ni una sola lesión? ¿Cómo lo haces? No, bueno, mucho trabajo. Detrás de todo esto hay mucho trabajo. La gente no sé lo que opinará de los futbolistas, de que es una vida muy buena, pero aparte de eso hay que trabajar, hay que cuidarse y, bueno, al final hay que mentalizarse entre una regularidad, no lesionarse y de ahí a que también hay que tener suerte, pero de ahí a que después de esa cobalgia no haya vuelto a tener ninguna lesión. ¿Cómo es ese trabajo que haces? Porque tú eres de los jugadores que acabas el entrenamiento, pero luego tienes tu gimnasio particular, ¿cuéntanos algo para que la gente sepa un poco como eso? No, bueno, sobre todo hay varias cosas básicas que son el descanso, la alimentación y sobre todo la prevención de lesiones y hacer el trabajo que luego te permita aguantar un partido cada tres días, que es un ritmo muy alto y al final recuperar es muy importante y creo que es eso. Yo me levanto a las ocho de la mañana, desayuno bien y ya me voy a ir al gimnasio a hacer prevención. Ya después del entrenamiento como bien, que también es muy importante, intento hacer algo de prevención en casa o estirar y luego a dormir, siempre intentar dormir ocho horas. ¿Cómo es esa alimentación que tiene que hacer, en este caso, un futbolista de élite, que esté en la parte más alta de su barrera deportiva? Bueno, no sé, cada uno tendrá su dieta, yo tengo mi dieta y no me la salto nunca prácticamente, a lo mejor sí que hay algún día que después de un partido cuando no juegas dentro de tres días puedes dar un salto en esa dieta, pero lo importante es seguir la dieta que se te marca, en este caso el dietista de cada uno y no exaltártela. Intentar cuidarte, hacer tus cinco comidas al día y de ahí a poder mantenerlo todo el día. Por ejemplo, como sabes, hay un normal a las ocho de la mañana de Alejandro Grimaña, para que lo vean los chicos jóvenes que están empezando para decir, oye, que esto no es una broma, que es jugar a fútbol y que eres un futbolista de élite no es solo lo que tú ves por la tele, ¿no? Llegar, tirar un asfalto y marcar un golazo. No, bueno, yo me levanto, suelo beber agua con limón, un vaso de agua con limón en casa, levantar en ayunas, y luego llego aquí y, bueno, me tomo el huevo que ponen ahí, un poco de proteína y luego una tostada mixta y, nada, tomo un café para despertar y nada más, además es todo natural, tampoco es algo excesivo, pero intento hacer un buen desayuno. Una guayeta de americano por tu vida, ¿no? Sí, no, pero aquí en Portugal se come muy bien, es muy parecido a España y siempre, no sé, yo, por ejemplo, cuando voy a Valencia que tenemos días libres, sí que como una paella, ¿sabes? No, tampoco hay que volverse locos. Ahora, cuando vas a Valencia vas, ¿a qué pueblo de Valencia? ¿a dónde vas a Valencia? Yo soy de la Puebla de Baibona. ¿La Puebla de? De Baibona. Está prácticamente a 15 minutos de Valencia. Suelo ir ahí, que estaban con mis padres y sí que es verdad que siempre que voy, aunque es poco, muy poco al año, siempre hacemos comida familiar y siempre se come paella en Valencia. Y es precisamente en la Puebla de Baibona, ¿no? Sí. Es donde empezaste hasta el año 2000, cuando tenías 5 o 6 años, ¿empezabas a jugar a fútbol en algún equipo? No, porque por esa época yo no vivía allí. Después nos mudamos. A los 10 años así nos mudamos. Pero yo estaba en Valencia, capital, viviendo y prácticamente a los 5 años ya empecé a jugar en el Valencia. O sea, que tu primer equipo ha sido ya directamente... Jugué un par de partidos amistosos con el Paterna y ya luego me fui al Valencia. Llamaron a tu familia y dicen que nos lo llevamos. Sí, ¿cómo fue? Bueno, jugué un amistoso contra... La realidad es que yo fui al Paterna y jugaba en el Paterna porque mi hermano jugaba ahí. Y entonces un día yo a veces entrenaba con ellos y me dijeron, ¿te quieres venir a jugar un amistoso contra el Valencia? Y di a la casualidad que allí me fiché el Valencia. Ya empecé. ¿Tu hermano te tiene mucha envidia o...? No, nos llevamos muy bien. Somos dos hermanos más. ¿Y yo? Tres. Y nos llevamos muy bien, la verdad. Uno está en Barcelona, otro en Valencia y yo aquí. ¿Pero al fútbol del DLT? ¿Tú o algún jugador persigue ahí con su opinito? No, no, no. Al fútbol yo. La vida de Grimando en el Benfica es muy diferente a la filosofía de un Benfica, que no solo es capaz de crear jóvenes talentos. Yo creo que a nivel europeo, a nivel internacional, ya se ha convertido en un club. Al margen de la figura de Jao Foyles, que luego podemos comentarla, pero muchísimos decenas de jugadores por todo el mundo. El Benfica, la apuesta por la cantera, por la academia. Pero lo de Grimando es, ¿verdad? Un jugador que estaba en el Barcelona y es capaz de ser seducido por el Benfica y, aun estando ya en el Benfica consolidado, es capaz de seguir apostando su futuro por el Benfica. ¿Qué ganos todos? Bueno, yo estaba en Barcelona y estaba muy bien. Pasé unos años increíbles allí. La verdad que me hice jugador allí, porque desde los 12 años hasta los 19, 20 años estuve allí. Entonces, al final, pensaba que ya llevan muchos años en el filial y ellos no querían que fuese al primer equipo. Y yo busqué una alternativa y creo que el Benfica es un equipo que llama a cualquier jugador de élite. Al final, tuve la oportunidad de venir aquí y muy contento. Bueno, has pasado por diferentes etapas. La primera con Rui Vitoria. Si no estabas lesionado, eras titular, que estaba claro. La segunda con Rui Vitoria. Más de lo mínimo. Hablamos, ¿cómo ha sido tu evolución en el Benfica, desde Rui Vitoria hasta...? Bueno, llegué en enero, hice un periodo de adaptación. Al final, cuando... ¿Siendo capitán del Barça B? Sí, sí, sí. Cuando llegas a un equipo siempre necesitas ese periodo de adaptación. Además, yo era muy joven y ya empecé a jugar, sobre todo, a la temporada siguiente. Ya cuando acabó esa temporada, luego a la siguiente ya empecé a jugar y muy bien, muy natural. Al final, es un equipo que tenemos mucho el balón. Y eso, para mí, que venía del Barcelona, era muy importante. Porque estoy acostumbrado siempre a jugar con balón. Entonces, fue algo natural. También los compañeros aquí es una familia. Es algo que, no sé si en otros clubes era igual, porque no están muchos clubes. Pero es una familia. Entonces, la adaptación fue rápida. ¿Con quién aprendiste a ser más jugador? ¿En la etapa juvenil con Óscar García y un 10? ¿O en la etapa de Sergistán? No sé. Mejoré con los dos, porque además más a la vez dos entrenadores que son muy buenos. Creo que en la etapa de Óscar estuve tan solo un año. Fue algo rápido. También subía mucho a entrenar con él filial. Entonces, tampoco lo pude tener el tiempo suficiente como para adaptarme bien a él, aprender todo lo que él me quería enseñar. ¿Sabes? Y luego con Eusebio sí que estuve más años, dos o tres años, que ya sí que pude aprender muchísimas cosas. ¿Y lo tenías enamorado? Sí. Y él a mí. Porque al final fue algo mutuo, que yo era muy joven. Me subió, me dio la oportunidad. Y al final fue algo que los dos... Él acertó conmigo y yo estaba muy a gusto con él. Lo que me pedía era bueno para mí y viceversa. Al final fue algo en mutuo de los dos y estoy agradecido para siempre. ¿Sigues teniendo contacto con Óscar, con Eusebio? Bueno, con Óscar no mucho. Con Eusebio sí que he tenido contacto. Cuando ha ido a un club le da la enhorabuena por una buena temporada y viceversa. Supongo que con Julio López Caglias seguirás teniendo mucho contacto. Sí, bueno... ¿No se preocupó por ti cuando está lesionado? Sí, se preocupó, sí que es verdad. Sí que ha hablado alguna vez. Se ha preocupado por mí cuando está lesionado, cuando fue al Madrid le di la enhorabuena. Y bueno, es algo que tampoco hablas mucho con una persona, pero que siempre cuando le pasa algo bueno estás feliz por él. Oye, no ha sido capaz de convencerte. Tienes que tener algo muy especial con el Benfica, porque yo casi... Y muchos especularon. Vemos a Olimándor en el Sevilla, ¿no? Después de Oliver Torres, que habéis sido compañeros en Portugal, compañeros de selección. Son especulaciones, evidentemente, pero tú estás focalizado en Benfica, en Benfica y en Benfica, ¿no? Sí, yo estoy muy contento aquí. Sí que no te voy a decir que voy a estar toda la vida aquí, porque eso nunca se sabe. Al final, a mí siempre me ha gustado la Liga Española, la Premier, poder ir algún día allí. Pero de momento estoy aquí, me han tratado muy bien, yo estoy muy bien aquí y de momento estoy contento. Bueno, el Benfica. Vamos a hablar del Benfica, porque cuando te entrevistamos dijisteis que ibas a ganar la Liga y acabasteis ganando la Liga. Y eso que no estabais en la primera posición por detrás del Oporto. ¿Están las cosas más fáciles o el Famalicao ya no es ninguna sorpresa, es una realidad? Bueno, no sé. Al final es un equipo que viene de segunda división, ha empezado muy fuerte, pero no sé hasta qué punto podrá aguantar ese ritmo. Es un equipo muy bueno, los hemos visto jugar y juegan muy bien, pero está claro que aguantar este ritmo es muy complicado. Por eso que nosotros estar cada fin de semana consiguiendo los tres puntos no es tan fácil como parece, aunque sea el Benfica. Nosotros queremos ganar todos los partidos, pero no es sencillo. Entonces yo creo que a ellos se les puede hacer un poco largo el campeonato. ¿Jugadores, hay algunos españoles que están por ahí? ¿Has tenido algún contacto con ellos o simplemente un poco la información deportiva? No, la información deportiva tampoco tengo mucho contacto con ellos. ¿El verdadero rival del Benfica en la Liga se lo corta? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque al final llevamos dos años que estamos los dos muy fuertes, luchando por todo. Y creo que además estamos muy igualados ahí en la tabla. El Sporting también es un equipo muy fuerte, pero que ha empezado un poco renqueante este inicio de temporada. Y hay que tenerlo en cuenta, pero yo creo que al final el Oporto es el que más cerca está ahora mismo de nosotros. Hablame un poco del vestuario. Ya sé que si te pregunto quiénes son tus amigos en el Benfica, vamos a decir que los lleváis todos muy bien. Hice una piña, pero ¿ah, sí? ¿Los tres o cuatro? ¿Deberías llevar bien, retuitar y tal? Bueno, pues la verdad que yo me llevo bastante bien con casi todos, porque yo hablo mucho. Soy un jugador que habla mucho en el vestuario, está de broma siempre. Y entonces, no sé, te podría decir que con André Almeida... Ya no te llaman en el pequeño, ¿no? No, aquí no. André Almeida, Rafa, Pisi, Chucky, hablo muchísimo, Conti, no sé, te podría decir mucho, pero... ¿Y con Bruno Lalle? ¿Quién es Bruno Lalle? Porque quizá en España, nuestro conocido, en Portugal empieza a ser una figura muy emergente a nivel del fútbol, lo cual está claro. ¿Quién es Bruno Lalle como entrenador, como sistema de juego, con los jugadores contigo? ¿Quién es Bruno Lalle? Bueno, creo que es un entrenador que vino aquí en un momento difícil del Benfica y que supo levantarlo, que supo hacernos jugar de una manera que no estábamos jugando, porque en ese momento el equipo no estaba bien. Y creo que tiene unos conceptos muy importantes para el fútbol. Y creo que a todos los jugadores del equipo les ha venido muy bien ese concepto. Le gusta mucho tener la pelota, trabaja mucho a nivel ofensivo y defensivo, pero siempre buscando tener la pelota. ¿Entiendes? Cuando no tenemos la pelota, buscar una presión tras pérdida rápida para volver a tener la pelota y de ahí buscar el gol. Yo creo que la definición de Bruno Lalle fue el primer partido de la Liga de Campeones que jugaste contra los franceses hasta Resele. Si no, André. ¿Esos 15 minutos fueron bestiales por parte del Benfica? Sí, bueno, al final es complicado aguantar siempre todo el partido, pero bueno, creo que el equipo está muy bien y creo que tenemos que seguir así. ¿Un mensaje para los aficionados del Benfica con respecto al Benfica en Europa? Tranquilidad. Al final estamos creando una base fuerte, sólida, intentando mantener a los jugadores importantes, que poco a poco vayan viniendo jugadores que se hagan importantes y a lo mejor este año aún tenemos posibilidades. Hay que tener paciencia y ver lo que sucede, pero si no es este año, creo que el año que viene nos podemos hacer fuertes. Al final hay que tener paciencia, estar todos juntos, que eso es muy importante y de ahí ir para arriba. ¿Algún jugador, un nombre de esos jóvenes que suben a entrenar con vosotros, que tú le has hecho al ojo y te va, este va para la figura, hay que anotar el nombre? ¿Quién nos contaría? ¿Tienes alguno? Así que te guste especialmente. A mí me gusta mucho Tomás, que ya está con nosotros este año, Tomás Tavares. Es jugador lateral por el otro lado y me gusta mucho porque es un perfil ofensivo, pero con mucha tranquilidad, es muy joven y me gusta mucho por eso. Bueno, no sé si llegaste a coincidir en la sub-21 con Raúl de Tomás o en alguna categoría inferior. En alguna categoría coincidí, sí. Hay que apoyar a Roberto Tomás, que es un jugador que tiene un depositado a confianza en él. Supongo que ha hablado mucho con él, que está listo con él. Bueno, esa capacidad de resiliencia que tiene Grimaldo, que él también la ha tenido, ¿no? En el Real Madrid, en el Real Madrid, en el Real Madrid, en el Real Madrid, ¿cómo se le puede apoyar a un jugador hasta que le entre el primer tomo? Bueno, hay que tener paciencia. Al final, todo el mundo necesita un periodo de adaptación. Hay gente que lo consigue más rápido, hay gente que le cuesta más. Viene también jugando ahora con otro sistema en otra posición un poco diferente. Y creo que hay que tener paciencia. Es un jugador que, a donde ha estado, ha demostrado que es muy buen jugador y creo que tarde o temprano nos va a ayudar y nos va a dar muchas cosas. Bueno, Joao Félix es tan bueno para pagar 120 millones por él. O más. Sí, es muy buen jugador. Cuéntanos, ¿haciste a Mistakuné? ¿Cómo era? Sí, era una persona muy normal. Hablaba también con todos los compañeros. Estaba siempre de broma. No parecía que acababa de subir del filial. Se llevaba muy bien, muy natural. Y al final es lo que se ve en el campo, que tiene ese esparpajo, que aunque sea joven parece que como que ese jugador es que les da igual todo. Que saben que son buenos jugadores y que pueden romper un partido. Bueno, haciendo la vista atrás, Gonzalo Valle, Renato Santos, Semedo, son jugadores que han desfiliado por el Benfica estando tú y que no paran de salir de la fábrica del Benfica jugadores, ¿no? Sí, es que el Benfica cuida muy bien la cantera. Salen jugadores muy buenos todos los días, todos los años. Y al final los clubes de fuera que son fuertes económicamente vienen aquí a llevárselos. Es complicado retener a jugadores de este nivel. Oye, de las últimas preguntas. Recuerdo una que le hicimos a Albert Torres, que tú lo conoces bien, que es un chico muy proposo. Le preguntan yo, ¿qué serías capaz de hacer para ir a la selección española? Absolutamente. Yo no tendría ningún problema en coger la máquina de cortar césped, pero con tal de ir convocado. Si tienes a Robert Moreno delante y que juega a España, dirías, ¿cómo convencerías a Robert Moreno para decirle? ¿A qué estoy yo para vender a la selección? Es complicado, ¿no? Al final también hay muchos jugadores que quieren ir, pero creo que tengo que seguir con esta regularidad, trabajando, intentando sumar muchos partidos a este nivel y creo que al final puede llegar la oportunidad. En cualquier momento hay que estar preparado. Si no ha llegado en las últimas convocatorias, puede haber más hasta antes de la Eurocopa y aún es mi objetivo ir a la selección. ¿Estás convencido? ¿Para eso estás trabajando? ¿Dos años de regularidad? Claro, estoy trabajando para eso. Es que es uno de los objetivos, representar a tu país. No tenía aún la suerte de hacerlo con la absoluta y es un objetivo que voy a trabajar cada partido.